Aquí los tienes. ¿Querés que lo firme? Sí, es lo que llevo tiempo pidiéndote. Ojo con lo que pedí, no vas a llorar. Que los pides de una puta vez que te va a quechar de aquí, cojones. Genial, genial. Suerte pidiendo la custodia, ¿eh? A ver, que él sí sacó de tus pastillas. ¡Eres un hijo de puta! ¡Gabrón! ¿Estamos solos, no? ¿Por qué se llaman? Quizás sí, quizás no. O sea, que podemos comer a tu dedo. ¿Pero qué tú? ¿Verdad? Ven aquí, ven aquí. Tomámoslo. Buen plan, el de venirnos. Muy bien, gracias. ¿Quieres que ponga un silla? ¿Y qué quieres que ponga? Lo que tú quieras. Comenta que si te das. Eh, mamá, vamos, ¿vamos ya? Sí, cariño, ya nos vamos. Vamos. Eh, el otro día me dijeron en clase que se me da muy bien el baloncesto. Ay. Un momento, cariño, que tengo que enviar unos mensajes importantes. Ya. Bueno, ¿y te gustaría apuntarte a baloncesto? Sí, me lo dijeron mis amigos. Muy bien, cariño. Oye, ¿y dónde te gustaría ir a comer? No sé, dónde sea. No sé, me lo dijeron mis amigos, y cómo te gustaría ir a comer, apuntarte, y cómo te gustaría ir a comer. Sí, para para poder ver miunes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No sé tu padre cómo puede tener esta mala hostia de buena mamá. Anda, vamos a ir un anda. ¿Quién coño es la carlota y qué cojones hacen piértete esos putos mensajes? ¿Pero qué carajo haces con mi móvil vos? Ya no aguanto más, Antonio. Ya no aguanto más, tío. Aquí los tienes. ¿Querés que lo firme? Sí, es lo que llevo tiempo pidiéndote. Ojo con lo que pedí. No vas a llorar. Mira, que los firmeas de una puta vez y te largues ya de esta puta casa, ¿vale? ¡Largo, largo, largo! Miriam, a ver qué le decís al juez, ¿bien? Yo estoy pidiendo la tenencia. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón de mierda! ¡Largo! ¡Cabrón de mierda! Mario, tú no deberías haber sufrido esto. ¿Mamá? Soy una madre horrible, Mario. ¿Mamá? Nunca, nunca quise hacerte daño, cariño. ¿Mamá? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mamá? ¿Mamá, dónde estás? Te quiero mucho, Mario. Lo siento, cariño. ¿Mamá, dónde estás? Lo siento, amor. Lo siento. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Martín está ahí? ¿Mamá? ¿Mamá? Gracias por ver el video.